La noche es más oscura que nunca. Una batalla apenas comienza. Soy Samantha Arteaga. Y esta noche, esta noche nos metemos a las entrañas de la oscuridad. Han sido muchos ataques, una guerra espiritual contra el equipo que conforma esta producción desde sus inicios. Ustedes han atestiguado con nosotros estos eventos últimamente. Muchos, muchos de los que han formado parte de este equipo quedaron marcados con sucesos que nunca olvidarán. La oscuridad gana algunas batallas, pero la luz, la luz siempre... ...prevalecerá. Gracias. Gracias.